Los hechos se reportaron minutos antes de las 6 de la mañana de este viernes en la zona conocida como San Buenaventura en Cortés de Osa. Ahí, por razones que se investigan, el camión que vemos en imágenes se salió de la carretera y terminó en un precipicio de unos 6 metros de profundidad. Al lugar, se hizo presente la unidad M-17 del Cuerpo de Bomberos de la zona, Cruz Roja y la Policía de Tránsito. En este accidente de tránsito estuvieron involucrados una motocicleta y el camión. Producto del hecho, dos personas fueron trasladadas al Hospital Tomás Casas Casajús de Ciudad Cortés. Se trató de un hombre y una mujer en una condición estable.